y qué tal parceros hoy empezamos el vídeo así vamos a hablar hoy de este pequeño gigante qué tal me ha salido claro que como pueden ver ahí no sé si noten muy bien tiene 305 kilómetros no más está relativamente nueva si puedo decirlo pues hasta el momento ha sido una moto muy económica no que porque le digo el pequeño gigante porque una 150 una suzuki jitter 150 pero pues al momento de que la gente me pregunta y esa moto qué tal ya salió esa 250 es donde yo les digo no pues no es una 150 no más no relativamente pues estéticamente la misma moto no lo que cambia es el color y pues la diferencia pues del motor no pero el resto estéticamente uno podría confundirla muy fácilmente el clima acá en bogotá no es que sea muy favorable últimamente para hacer un videíto no pero pues ahí lo estamos haciendo vamos a ver cómo queda no algo que me gusta harto de esta moto que es alta alta los resaltos o los reductores de velocidad los más conocidos como policías acostados esta moto pues los pasa sin necesidad de tanta maniobra es suavecito los pasa si una cosa que no me gusta es lo de la salida del deshosto a eso entre gustos no hay personas que les gusta hay personas bien nada que esa salida muy chimba pero pues no lo sé yo la veo como muy grande como muy como muy que como muy estorbosa a la hora de adelantar o algo claro que por yo no me atrevo a adelantar por la derecha y es que tampoco se puede pues porque corre uno el riesgo de rayarla contra el andén nota uno bien la media y la rayaba y esto es normal acá en mi querida ciudad de bogotá los trancones el querer salir más adelante etcétera etcétera el pan diario de nosotros los bogotanos bueno los de bogotá yo no vivo acá en bogotá yo vivo en soacha pero pues cualquier vueltecita cualquier cosita me toca correr acá para bogotá les comento me van a acompañar vamos a recoger a mi esposa no primero a acompañar a a llevar la moto porque vamos a empezar a hacer pequeños detalles estéticos algo que me gusta de la moto tablerito completico le muestra uno la marcha en la que va el odómetro la hora el nivel de combustible y las revoluciones la moto lo que está nueva pues a conocimiento de muchos y se sabe que antes de los mil tocar después hacerle el despegue al motor qué opinan ustedes acerca de ese despegue el motor será que si es verdad es mito o es pura terapia de los concesionarios para uno no tirarse la moto y yo no tener tantas garantías al comienzo qué opinan ustedes den ahí los comentarios nosotros los leemos bueno les decía esta parte de acá pues tiene un testigo de luz no él nos va a indicar cuando ya estemos al tope de las revoluciones eso qué quiere decir si nosotros vamos y la paz sobrepasamos de las 5500 él nos va a alumbrar que lo ideal no es no sobrepasarla no es chigirla tanto eso es lo que nos dice el manual de usuario pues para darle un una vejez digna a esta moto y a este motor bueno miren está la moto esta es la salida del desostro que yo les digo pues así como muy ancha como muy estorbosa no sé cómo la veo la moto es bonita la moto es bonita llama muchas miradas no también por lo que esta nueva tal vez también pero qué opinan en den también los comentarios que harían ustedes con esta moto que le harían que modificación le haría modificación no interna más que todo como algo estético para para que quede más llamate a una personalizada que opinan a y también en los comentarios si saben de alguna garantía que ha tenido estas motos o sea si presenta alguna falla también que algún usuario de esta marca que ya está en suzuki que tenga esta moto pues que me haga saber hey parcero esa moto le sufre por tal cosa yo se lo agradecería le diría el comentario y pues miraríamos qué pasa si es que pronto dicen algunas motos o ellos en general que molestan o qué pero por lo demás está chimba la moto se ve que debe tener buena buena velocidad final qué opinan ustedes qué creen ustedes sí